Bueno amigos yuticos, hoy les vamos a enseñar a hacer una torta de yogur exquisita para cuando tengas un invitado, el novio, el amigo, el esposo, una reunioncita, etc, etc Ay, es que es una torta tan deliciosa Bueno, entonces acá ustedes ven que estamos cremando Cremando es batiendo con toda la energía Mantequilla sin sal, mantequilla no margarina Entonces una libra de mantequilla con una libra de azúcar Pero le podemos sacar un poquito a la libra de azúcar Como es una torta de melocotón, entonces aquí tenemos un melocotón que lo hemos lavado muy bien Lo hemos cortado en pedacitos un poco grandecitos con cascarita y todo Este es el empaque de la mantequilla, es mantequilla sin sal Tenemos 10 huevos con toda su clara Un yogur de melocotón, una bolsa grandecita Acá tenemos un coladorcito para airear la harina La harina es harina de trigo Esto es especial para tortas, ya les dice que trae leudante Es decir, polvo para hacerla crecer Pero sin embargo le vamos a echar una media cucharadita de polvo de hornear Bien, ahora hemos precalentado el horno Lo hemos dejado a 250 grados Precalentándose para que en el momento de nosotros ir a colocar la torta Esta no se baje y crezca delicioso La persona que está batiendo ahí es nada más y nada menos que mi querido esposo Porque esto es una actividad en familia que hoy quisimos Distraernos un poco, recordando esos viejos de cuando los niños estaban pequeños Bueno, le vamos a agregar dos huevitos Para seguir batiendo Continuamos agregando los huevos de dos en dos, mezclándolos muy bien Y mientras tanto, todos los amigos están a la expectativa de aprender a hacer esta delicia Bueno, vamos a agregarle harina poquito a poco Así para que se aire Agregamos yogur y harina Yogur y harina, yogur y harina, yogur y harina hasta terminar Le agregamos los pedacitos de durazno Y continuamos con el resto de ingredientes Y continuamos batiendo muy bien Ahora hemos engrasado un molde Y lo hemos enharinado Le hemos colocado este papel parafinado El de la mantequilla Para poder facilitar Cuando esté la torta Poder facilitar Sacarla ¿Nosotros vamos a hacer? Sí, guardó ahí en el horno Ahí sí, mi papá Aquí está nuestra torta deliciosa de yogur Ahora la vamos a poner a enfriar Deliciosa Vamos a probarla Y aquí tenemos nuestra deliciosa torreta de yogur Es exquisita Bueno, vamos a comer torta calientita Y lo que hay Bueno, vamos a comer torta calientita Bueno, vamos a comer torta calientita